Hola Aries, hoy es domingo 17 de febrero de 2019 y recuerda que ciertos hábitos son difíciles de erradicar, pero si se desean vencerlos y hay apoyo suficiente, se pueden superar por completo. En cuestiones del amor debes ser un poco más prudente. Algunas personas que no están satisfechas con su vida y pretenden que todos vean la realidad desde su propia óptica pueden querer inmiscuirse en tus asuntos y tratar de decirte cómo debes vivir, creer o hacer. Es hora de plantar bien los pies sobre la tierra y actuar con la actitud directa que caracteriza tu signo de fuego, pero ten mucho cuidado, mucho ojo, no vayas a confundir lo que es sinceridad con falta de tacto o con querer decir la verdad al 100%. Equilibra racional e inteligentemente tus respuestas. Vamos ahora con los detalles del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud, si gozas de buena salud, utiliza esta energía para mantenerla en grado óptimo con un estilo de vida sano y más adecuado. Las horas de la noche serán mucho más positivas y amanecerás más energizado o energizada. En cuanto al trabajo, si la ocupación actual te disgusta y te sientes aburrido o aburrida, es señal de que ha llegado el momento para dejar lo que estés haciendo, pero ten mucho cuidado. Antes de hacerlo, espera una mejor oportunidad. Búscala ante ti, la cual está próxima a presentarse y estarás marchando armoniosamente con la energía cósmica de tu parte. En cuanto a la economía, empezarás a considerar la posibilidad o de un negocio familiar o por cuenta propia basado en tu casa o en tu entorno más cercano. No es mala idea, pero debes estudiar mejor ese concepto y no asociarte con personas inexpertas para que no cometas errores evitables, cosas que puedan evitarse 100%. En cuanto al amor, hoy es un día interesante, puesto que, sobre todo hoy, tienes un día en el que una persona amiga estará tratando de ayudarte en una cuestión sentimental, pero es probable que no quieras oírla, no quieras escuchar a esta persona. Abre bien tu mente a lo nuevo y descubrirás maravillas. A partir de ahora, con una etapa poderosa ante ti, tendrás nuevos caminos amorosos a tu lado. Si ya tienes una pareja estable, debes centrarte en la prosperidad mutua, debes centrarte en lo que estáis haciendo para cultivar esa relación que estáis haciendo para que sea mejor todavía. En cuanto a si estás soltero o soltera, hoy descubrirás tu lado más tierno con la gente que te rodea, incluido con la persona que te gusta, así que aprovecha y queda con esa persona. A nivel energético, hoy tu energía es intermedia, por lo tanto, tienes tranquilidad, tienes equilibrio. La situación positiva que tienes que potenciar hoy es el despertar de tu intuición y tu sexto sentido, que ahora están muy afinados en esta etapa. En negativo, lo que tienes que evitar es dejarte llevar por rumores o ideas de personas que son menos educadas e inteligentes que tú. Y ten cuidado también con la desconcentración y la dispersión de tus ideas. Céntrate, como te comentaba antes. En cuanto a los estudiantes, hoy es un día maravilloso para que puedas hacer un montón de cosas a la vez. Mira, tanto si decides descansar, porque es domingo, como si decides aplicarte al máximo, lo vas a hacer a la perfección, sea lo que sea, desde un punto hasta el otro. En cuanto a las compatibilidades, hoy tienes un día fantástico con estos tres signos. En primer lugar, con personas de tu mismo signo Aries, te vas a llevar genial. Vas a tener una conexión maravillosa. En segundo lugar, con personas del signo de Libra, tienes tranquilidad, paciencia y armonía. Y en tercer lugar, con personas del signo de Acuario, tienes equilibrio y, sobre todo, una vida muy espiritual. Hoy con Acuario te puede ayudar a centrarte, a ver las cosas desde un modo más positivo, más proactivo también. En negativo, puedes tener algún tipo de discusión o distanciamiento con alguien del signo de Piscis, pero ya sabes que solamente es por hoy y solo si discutes. Si no, no pasa absolutamente nada negativo. Sin más, disfruta de tu excelente día Aries. ¡Hasta mañana!